Ali, ¿me hiciste bien? Aquí no ha pasado nada. No quiero la mirada de pena de nadie. ¿Quieres ir a consolarla? Esto a mí lo entiendo. No, 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 no. Más tarde, quizás. Si voy ahorita a pensar que me da pena. ¿Seguro? Sí. Sí, segurísimo. Hay que seguir bailando. ¿Te pasa algo? No, no. Nada, solo que es mi fiesta de promoción. La he esperado durante casi cinco años. ¿No te ves muy emocionado? Estoy, estoy emocionadísimo. No tengo ni idea. Mira, Alicia está llorando. ¿Llorando? ¿Por qué no eres sincero conmigo? Yo siempre he sido sincero contigo, Michelle. ¿Qué? Hace mucho tiempo te pasa algo que no quieres aceptar. Michelle, por favor, no te molestes. No estoy molesta. Bueno, un poco sí. Sí. Por haber tenido que llegar hasta ahora. Para darnos cuenta que lo nuestro ya no es lo mismo. ¿Qué es así? Esas cosas pasan. Alicia y tú tienen mucho en común. Y se quieren mucho. Así me digas que solo estoy amiga. De verdad ella es mi amiga. No sé por qué me importa tanto. Entonces debas descubrirlo tú solo. Conmigo no vas a poder. Hola, Michelle. Eres un buen chico. Lo nuestro fue lindo mientras duró. Y tal vez es mejor que termine así. Antes de que nos hagamos más años. Ya creo que me voy a ir porque ya me dolen un poco los pies. Estoy cansada. ¿Quieres que te acompañe? No. No es necesario. Chao. Michelle. Eres una gran chica. Tú también. Fue lindo mientras duró. No quiero verte más. ¿A dónde va? A tu casa. Estaba cansada. ¿Y no la vas a acompañar? ¿Qué hiciste? Michelle acaba de terminar conmigo. ¿Qué? ¿Por qué? Ella me conoce mejor que yo. Dile a Lili que ya vengo. Dile a Lili que ya vengo.